Gran final para Infiel. El episodio final sorprendió a la audiencia. En el episodio final de la serie protagonizada por Kan Sudere, Melisesen y Kaner Sindoruk, el final de la guerra entre Asia, Volkan y Derin y el Volkan del Perdedor dejó su marca. Esto es lo que sucedió en el episodio final de Infiel. Profundo control perdido. En el episodio final de Infiel, Derin, quien se sorprendió por su arresto después de decir que quería dejar Volkan, descargó su enfado con su madre. Gonul, que estaba muy enfadada con su hija, dijo, me avergüenzo de ti. Punto. ¿No comprendes que el hombre dijo que amaba a Asia? Derin, quien tomó su chaqueta y bolso, salió de la casa y Gonul, quien pensó que su hija iría a Volkan, yo. Derin, yo tampoco te perdono, dijo. Derin dijo que todo tenía que terminar el día en que cayeron del acantilado. Completando el asunto pendiente, dijo que iba allí para encontrarse con Volkan. Temerosa de que Derin le haga algo, Asia se fue al abismo. Al mismo tiempo, Derin se da cuenta de que Volkan no lo sigue. Onur caminó hacia ellos, llamando a Asia, Asia, quien encontró a Derin a punto de saltar, salva a Derin por segunda vez. No le gustaba que ninguno de ellos tratara de disuadirlo. Derin, que no cree en sí misma y dice que conocerá a Volkan, Asia dice, cuando dijo el nombre de su hija Zeynep, volvió. Mueve a Derin a su lado. Sufriendo, Asia lo abrazó y le dijo que todo esto pasará. Entonces Honor y Asia llevó a Derin al hospital. Doctor, a la señora. Gonul dijo que era apropiado que Derin, que estaba en estado de shock después de lo sucedido, fuera tratada en una clínica. Gonul estaba muy molesto por esto y Honor dijo, así Ali salvó a Derin. Creo que él la salvó antes y Derin lo dijo, se sorprendió. Asia, a quien agradeció y se disculpó después de escuchar. No puedo dejar que nadie muera, no he visto a Aluc Bey empeorar. También Volkan gastó los ahorros que hicimos para Ali con su hija. O ni yo ni mi hijo estamos buscando su dinero, dijo. Punto. Militares entre Asia y profundidad. Mientras tanto, Volkan, que estaba en la comisaría, fue detenido después de que no pudo acudir a su rescate. Un mes después, mientras terminaba el tratamiento de Derin, Volkan también cumplió su condena en prisión. Preguntando a Honor tan pronto como salió del hospital y luego Derin, quien fue a Asia para agradecerle, dijo que ya no estaba enojado con ella. Dicho. Muy contenta con esto, Asia devolvió todos los bienes transferidos a Ali a Derin. Él hizo. Derin, quien retiró su queja ante Volkan a pedido de Asia, anunció que se divorciaría y quería sacarlo a la luz. El evento que hace la fiesta de graduación al enterarse de que Ali se graduará de Deria, quien vino a visitarlo a la prisión, Volkan tan pronto como salió de la fiesta, se quedó sin aliento. Volkan, que teme que Onur esté con Zeynep, hizo un evento. Aunque esta situación estropee el gusto de todos. Derin le dijo a Volkan. Saliste porque yo quería, no porque te absolvieran. Te engañé con Onur. Volkan, quien estaba sorprendido, le pidió a Ali que se fuera. Fue despedido por Asia. Ataque a Volkan desde asiático Volkan, quien dijo que quería regresar a su hogar en Asia, recibió un golpe de él. 7. Diciendo que ella no lo ama y que es un juego, Asia dijo que dejaría a Tekirdag con su hijo y vendería su casa. Volkan, que se rebeló contra esto, se dio cuenta de que era corrupto. Intentó tirarlo delante de un coche. Deteniéndolo está Asia, su exesposa, lo llevó a la casa de su madre. Al despedirse de él, Volkan dijo, el precio de mi traición es mi corazón. Siempre te pertenecerá. ¿Qué sucedió después de 20 años? Tres meses después, Derin y Onur parecen estar juntos y felices. Asia con su hijo Ali se fue a Inglaterra. Mientras tanto, Kadir llegó a Deria. Neil y Selchuk, que están emocionados por tener un bebé, se enteró de que iban a tener una hija. A diferencia de todos los demás Volkan destruido, apareció mientras miraba la casa que Asia estaba vendiendo. Final Ali y Zeynep, que crecieron en el escenario después de un salto en el tiempo de 20 años, contó lo que sucedió en la tumba de su padre Volkan. El final de la gran guerra entre Asia, Derin y Volkan y el hecho de que el perdedor fuera Volkan, quien dijo que amaba a ambas mujeres antes difundido en las redes sociales. Algunos de los comentarios al final de Infiel. Porque lo que sea que hizo Volkan, solo se lo hizo a sí mismo, ojalá. Si todos los que son como Volkan terminan como Volkan. Volkan mentiría si digo que no siento pena por Volkan a pesar de todo. Sorpresa de Volkan que dice estar enamorado de los dos abandonados por ambos. El final de Volkan es como Belul. Volkan arde en esta historia. Ambas mujeres escaparon del cautiverio. Cuando vi a Volkan en este estado, pensé en Belul llorando en la tumba de Bitter. La mejor parte del final es que Asia y Derin finalmente se hicieron amigas. Es bueno que Asia y Derin finalmente sean amigos felices, pero desearía que Volkan no hubiera muerto. Gran final para Infiel. El episodio final sorprendió a la audiencia. En el episodio final de la serie protagonizada por Kan Sudere, Melisesen y Kaner Sindoruk. El final de la guerra entre Asia, Volkan y Derin y el Volkan del perdedor dejó su marca. Esto es lo que sucedió en el episodio final de Infiel. Profundo control perdido. En el episodio final de Infiel, Derin, quien se sorprendió por su arresto después de decir que quería dejar Volkan, descargó su enfado con su madre. Gonul, que estaba muy enfadada con su hija, dijo, me avergüenzo de ti. Punto. ¿No comprendes que el hombre dijo que amaba a Asia? Derin, quien tomó su chaqueta y bolso, salió de la casa y Gonul, quien pensó que su hija iría a Volkan, yo. Derin, yo tampoco te perdono, dijo. Derin dijo que todo tenía que terminar el día en que cayeron del acantilado. Completando el asunto pendiente, dijo que iba allí para encontrarse con Volkan. Temerosa de que Derin le haga algo, Asia se fue al abismo. Al mismo tiempo, Derin se da cuenta de que Volkan no lo sigue. Onur caminó hacia ellos, llamando a Asia, Asia, quien encontró a Derin a punto de saltar, salva a Derin por segunda vez.